Devocional en audio 18 de septiembre. Salmos 24, 7 al 10. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Es su infinito peso, su suprema importancia. Glorificar a Dios es obedecerle de forma incondicional. Decir, le obedeceré sí, es darle a algo más importancia o gloria que a Dios. Pero aunque glorificar a Dios nunca es nada menos que la obediencia, también es algo más. La gloria de Dios también significa su inexpresable hermosura y perfección. No le glorificamos si simplemente obedecemos a Dios por deber. No sólo hemos de entregar nuestra voluntad, sino también nuestro corazón mientras le adoramos y disfrutamos de él, porque le encontramos infinitamente atractivo. Y no hay mayor hermosura que ver al Hijo de Dios apartando su gloria y muriendo por nosotros. Señor, me amaste lo suficiente como para perder toda tu gloria por mí, incluso a pesar de que posees todo el mundo lo que hay en él. Muestra tu gloria a mi corazón, a mi familia y a mi sociedad también, para que ellos digan, Entra. Amén. Traducido de un devocional por Tim Keller Que el Señor les bendiga.